Saludos amigos, bienvenidos al canal Running for Fitness. En el video hoy les quiero hablar sobre la rotación de zapatos para entrenar. Antes de comenzar a explicarles la rotación de zapatos para entrenar, quiero agradecer a todos los amigos que se han suscrito al canal. Muchas, muchas gracias. Y si tú estás viendo este video y no te has suscrito, este es un buen momento. Este es un canal donde fomentamos el running como estilo de vida. Una de las preguntas más recurrentes en los corredores es ¿cuántos zapatos debo tener para entrenar? Y esta es una respuesta que depende, en mi opinión, del nivel de expertisa que tenga el corredor. Lo que le voy a explicar yo es lo que yo he venido haciendo a lo largo de mi experiencia como corredor. Pero siempre insisto, lo maravilloso del running es que permite que cada uno de nosotros armemos nuestra fórmula correcta. Ojalá que este video sirva de referencia y los ayude a ustedes a seguir en esa incansable búsqueda de su carrera perfecta y de armar todos aquellos elementos que le funcionan para entrenar, en la alimentación, en el descanso, en el modelo de entrenamiento y que al final se conjuga en esa carrera que yo llamo la carrera perfecta. ¿Cuántos zapatos debemos tener en nuestra rotación? El primer criterio que nosotros tenemos que evaluar es ¿cuál es mi volumen de kilómetros y cuál es mi expertise? Voy al grano. Si tú eres un corredor novato, es decir, estás comenzando en el mundo del running, mi recomendación es que te dejes enamorar. Probablemente tu coach te haya diseñado un plan de entrenamiento donde la variedad de tipos de entrenamiento sea muy poco. Por ejemplo, en un corredor que tenga menos de un año corriendo, no es recomendable incluir sesiones de velocidad. ¿Por qué? Debido a que el corredor debe desarrollar una fortaleza en su tren inferior, en esas fibras musculares que actúan en el running para luego pasar a una etapa un poco más avanzada que es la velocidad. Una vez que nosotros hayamos fortalecido ese tren inferior, es cuando podemos avanzar a ese tipo de entrenamiento mucho más exigente. Mientras tanto, el core, la base principal de entrenamiento, está asociada a mucho trabajo aeróbico, mucha acumulación de kilómetros, dependiendo de la tolerancia de cada corredor. Por otro lado, para un corredor con más kilómetros en las piernas, con varias carreras de experiencia, con uno o dos maratones, ya este corredor está en un nivel en el cual puede combinar probablemente diferentes tipos de entrenamiento. Carreras suaves, easy pace, carreras de tempo, carreras de velocidad y entrenamientos largos. Es aquí donde comenzamos a hablar de la necesidad de tener una variedad de calzado específico para cada tipo de trabajo. Sin embargo, esto no quiere decir que el corredor novato, novai, necesite solamente un par de zapatos. En un estudio publicado en la página del profesor Ross Tucker, dedicado al análisis de calzado deportivo, entre otras especialidades, él sugiere que deberíamos tener por lo menos dos pares de zapatos. ¿Para qué? Sobre todo si vamos a entrenar frecuentemente tres o cuatro veces a la semana. Y el criterio que él explicaba es que cada vez que usamos el zapato, el sistema de amortiguación de los zapatos, son fuames que se comprime y se expanden. Y al alternar los zapatos, estamos dando tiempo a ese material de amortiguación y de reacción que vuelva a su condición original. Otro criterio importante es el volumen de kilómetros. En un corredor novato, un corredor que acumule 45 o hasta 50 kilómetros semanales, ese calzado, dependiendo de la selección que haga del modelo, pudiera tener una duración entre 600 y 700 kilómetros. Para un corredor que esté por encima de los 70 kilómetros, 80 kilómetros y más de 100 kilómetros semanales, se hace necesario tener una rotación de calzado. Primero, para avistar el desgaste, para hacer el trabajo más específico con el zapato ideal. Muy bien, y ahora le voy a explicar cuál es mi rotación de calzado. Generalmente, mis planes de entrenamiento incluyen toda la gama de carreras específicas. ¿Por qué yo recomiendo tener un zapato específico para cada trabajo? Precisamente para explotar el beneficio, el resultado de ese entrenamiento. Mis carreras suaves. ¿En qué consiste mi carrera suave? Precisamente es un paso muy conservador, un paso muy lento, una carrera que yo llamo una carrera de disfrute y en la cual la utilizo bien sea para acumular kilómetros o como parte de una recuperación activa. ¿Cuál es el tipo de zapato que yo prefiero para esos días de entrenamiento? Un zapato que tenga una buena amortiguación, que sean bastante cómodos, pero que no tengan ningún tipo de reacción. Lo que quiero es descansar las piernas. Y aquí, yo por lo general utilizo el Nike Riat. Este es un zapato que me encanta muchísimo. ¿Por qué? Primero, tiene un drop bastante, no muy alto. Segundo, su material de amortiguación es excelente. Es un zapato que es bastante liviano. Y lo otro que me encanta de este zapato para los trabajos suaves es su malla superior. Es una media que se encaja en el pie y su sensación es bastante cómoda. Otro zapato que me encanta para los trabajos Easy Pace es el Clifton 4 de Oka. Es un zapato muy cómodo, bastante liviano, con una excelente amortiguación y en mi opinión es bastante conservador en la reacción. Inclusive en esos trabajos suaves me gusta tener un zapato ligeramente pesado, de tal manera de hacer un trabajo secreto de fuerza en las piernas. Un mesh que es de los mejores, se encaja perfectamente en el pie y, como les decía, no es un zapato extremadamente pesado. Y la tercera opción que yo recomendaría, o que uso, bueno, este zapato todavía no he hecho el review, es un modelo Altra. Es una geometría completamente diferente. Luego he usado otros modelos con anticipación, pero este es un modelo, este es un zapato bastante liviano. Su configuración permite que el pie ocupe mayor espacio dentro del zapato y me encanta para esos trabajos suaves y relajados que comprenden los Easy Pace. Pasamos entonces al trabajo Tempo. Ese trabajo en el cual necesito un ritmo, bien sea determinado por una distancia o por un tiempo, pero que necesito cierta intensidad. Allí las necesidades del zapato cambian. Necesito que tenga buena amortiguación, pero que también tenga una excelente respuesta que me ayude en la técnica de carrera. Y aquí mi favorito para ese tipo de trabajo es el Naisung. Excelente zapato. Su combinación de esponja Naisung y Riyadh hacen que la amortiguación sea una de las mejores y la explosión que genera el retorno de energía es bastante notable. Bueno, y la malla superior, ni les cuento, es bastante liviana, es una media. Inclusive, este es un zapato que yo en ocasiones he utilizado para mis carreras largas. Me gusta muchísimo, un zapato que acompaña esos trechos largos de entrenamiento. Otro de mis preferidos en la rotación de calzado, carreras de tempo, es el Adidas Adios 4. Este es un zapato muy, muy liviano. Su configuración es completamente diferente a los Nike, pero este material Boost, que es el material de absorción y de reacción. Verán que su cantidad, la distribución es bastante poca, pero es increíble cómo rinde este zapato. Es un zapato muy liviano y con una respuesta excelente. De todos los zapatos que yo he usado, probablemente este es el que más me gusta. La configuración de la malla, por su comodidad, por su encaje en el pie. Ahora pasamos a esas necesidades de explosividad. Esos entrenamientos de velocidad en los cuales tengo que trabajar umbrales anaeróbicos por cortos espacios de tiempo. Y necesito trabajar en una zona incómoda y, por supuesto, requiero la mayor ayuda posible. El Zoom 3. Este zapato ya utiliza placa de carbono y la diferencia con todos los modelos que les he comentado es notable. Este es un zapato bastante liviano. Es un zapato cuya retorno de energía es notable. Cuando voy corriendo siento como los pies salen bastante rápido del piso. Me permite inclusive hacer un mejor levantamiento de rodillas, por lo cual toda mi técnica de carrera mejora muchísimo y me hace ser mucho más ágil. Este es un zapato que utilizo para esos entrenamientos de intervalos de, por ejemplo, trabajos como 15 por 1, trabajos en pista, etcétera, etcétera. Este es un zapato ideal para ese tipo de trabajo. Ok, llegamos a los entrenamientos largos. Yo también lo llamo entrenamientos de calidad porque en mucho entrenamiento largo nosotros aprovechamos para practicar el paso de carrera, para explorar ciertos umbrales. Y entonces aquí, como les comentaba, el Zoom 2 de Nike es un zapato que me gusta muchísimo también y que tiene esa polivalencia. Un zapato liviano con buena reacción, con una buena amortiguación que me va a reducir ese cansancio en el tren inferior por la acumulación de kilómetros y este bastante cómodo. Sin embargo, hay otro zapato que utilizo también para esos entrenamientos que llamo de calidad muy específico y no es otro que el Vaporfly 4%. Este es un zapato maravilloso que, a diferencia de todo lo que les he comentado, es muy, muy liviano. Tiene placa de carbono que combina con el material de amortiguación Riat y es un zapato de los mejores en su sensación de retorno de energía, en la comodidad y en la amortiguación. Que también utilizo para competir. Ok, llegamos a la joya de la corona. Este es un zapato que fue diseñado para competencia, pero evidentemente antes de llegar a la competencia hay que probarlo. Y estoy hablando nada más y nada menos que esta maravilla, que es el Vaporfly Next Percent. Este es un zapato que probablemente una de sus mayores bondades sea el retorno de energía sin dejar atrás la amortiguación. Es un zapato muy, muy liviano. La respuesta en retorno de energía y en reacción de ese zapato no se compara con ninguno de los otros que les he comentado, ni siquiera con el 4%. Es un zapato ideal utilizarlo en esa carrera larga donde ya en los kilómetros finales necesitamos esos ritmos rápidos porque estamos practicando el split negativo o porque estamos haciendo carrera progresiva. Este es el zapato que yo utilizo para ese tipo de trabajo y por supuesto para competencia. Otro detalle importante también en la preparación de nuestra rotación de zapatos es nuestro presupuesto. Como lo he dicho en otros videos, no requerimos un gran presupuesto para armar nuestra rotación de trabajo. Sin embargo, si vamos al mercado a buscar los zapatos de último modelo, evidentemente ahí tendremos menos flexibilidad de optimizar nuestro presupuesto. Pero créanme que para cada uno de los trabajos que ustedes realicen hay un zapato específico, un modelo anterior que no pierde vigencia y que encaja perfectamente en las necesidades de que nosotros queremos desarrollar o la ayuda en equipamiento que necesitamos para explotar el máximo beneficio del calzado. Bueno, mis estimados amigos, este fue el video de hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a mantenerse en buen resguardo. Los que ya pueden salir a correr a disfrutar de esa libertad, pero manteniendo en cumplimiento todas las normas de protección personal. Acuérdese que si nosotros desde lo individual contribuimos, estamos también dando un gran aporte en lo colectivo. Y antes de despedirme, les quiero dejar una pregunta. Háganme saber sus criterios para armar sus propias rotaciones de zapatos. Bueno, mis amigos, desde la ciudad de Santiago de Chile les envío un cordial saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!